Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta aquí al canal, bienvenidos de vuelta a un nuevo capítulo de Thronebreaker de Witcher Tales. Estamos aquí de vuelta. Qué guapa está la música, tío, de The Witcher, ¿eh? Es increíble. Ahora ya nos sale aquí continuar y cargar. Bueno, continuar. Supongo que nos deje donde lo dejamos justamente ayer. Es a la entrada de donde teníamos que llegar, ¿vale? Ayer fue un poquito todo tutorial, donde nos explican un poco, pues, cómo funciona todo, ¿no? Explicaron la tienda de campaña, cómo mejorar las cartas, cómo conseguir más cartas, los recursos, etcétera, etcétera, ¿vale? Dirígete a Falconera, era nuestro destino. Estamos aquí, esto es Falconera seguramente, un amargo, regreso era la misión. Aquí teníamos el campamento, el mapa, ¿vale? Como podéis ver, estamos aquí atrás de la misión. Bien, esto era la bolsa, esto creo que era la tienda de Mebe. Y aquí podéis ver las cartas, que las estuvimos viendo, ¿vale? Y ahora lo leímos todo, los informes, mapas, llaves y fragmentos. Vale. A ver, las cartas. Vale. Y nada, pues vamos a continuar la historia, ¿vale? Estoy mirando aquí los informes, a ver si hice algo por aquí interesante. Bueno. Vamos a ir hasta donde tenemos que ir, ¿vale? Nos reuniremos aquí con la peña y nos mandrán algún informe. Entramos un poquito de la historia de... De su hijo, ¿vale? Que dice que todavía con 16 años, pues no está preparado todavía y tal. Es un nene aún, ¿no? Lo que pasa es que en aquella época ya, pues con 16 años, lo considera dañado en todo un hombre. ¿No puedo arrimarme más? Ah, bueno. Habrá misiones secundarias también, ¿vale? Esto es para conseguir refuerzos, era. Ahí está. Nos han dado 11, tío. Perfecto. Y aquí está la misión, ¿no? Perdón. Descanses, sargento, e informe. Hemos juntado a los lugareños en la Plaza Alteza. Creemos que han ayudado a los bandidos, pero nuestros exquisitos modales no les inspiran para hablar. No han soltado prenda. Quizás si su Alteza tuviera a bien hacer llamar al verdugo, si ven la soga seguro que se les afloja la lengua bien rapidito. Hablaré con ellos primero. Majestad, que la reina interrogue a los plebeyos. En fin, no es apropiado. ¿Para quién? No me despojarán de mi corona y mis títulos por ello. De modo que no veo impedimento. Llévame hasta ellos. Nos enteramos un poquito de la historia de Reynar, ¿vale? Que era el fiel súbitito del rey que murió, ¿no? Y antes de morir, pues le dijo a Mebe que eran el único en el que podía confiar. Si había alguien en el que pudiese confiar, era solo en Reynar, ¿vale? En la taberna podemos hablar con nuestros compañeros. Majestad, Mebe, reina de Liria y Rivia. ¡Piedad, Alteza! No tenemos la culpa. Somos gente humilde. Tranquilizados, no hay nada que temer. Ahora, contádmelo todo ahora o de lo contrario. No, coño, tranquila, tranquila. Levantaos, buenas gentes. Pues aunque soy vuestra reina, sois mis súbitos, no mis esclavos. Mebe extendió su mano en la que brillaba el anillo real. Un plebeyo, poco familiarizado con el protocolo, agarró su mano con firmeza y le dio un fuerte apretón. Vaya, dentro de poco nos llamaremos de tú. ¡Esto es un atropello! ¡Guardias, prendedlo! Lo tengo todo controlado, Caldwell. Perdonadme, Alteza, no estoy acostumbrado. Sandeces, tienes un apretón firme y enérgico, y respeto a los espíritus audaces. ¿Cómo te llama el nombre? Helmer, hijo de Florence. Encantada. Helmer, me encuentro en apuros y preciso tu ayuda. Responde a mis preguntas de forma completa y sincera, te lo ruego. ¿A quién seguían los bandidos? A él, mi señora. Lo vimos. No tiene nombre, solo... Un mote raro. El duque de los perros lo llaman. El duque de los perros. Un chucho de raza y de sangre azul. Un chucho de raza y de sangre azul. ¿Qué fue a dónde se dirigía con sus sabuesos? ¿Tú te acuerdas, Simoyen? ¿Qué nombre era? ¿Clyton o algo así? Es Clayton. Lord Clayton. Su finca está al sur. Que suenen los cuernos y que formen los hombres. Marchamos de inmediato. Mi señora. No la tomáis con el duque. Es un buen hombre. Nos dio unos cuartos por la acogida que le dimos. Compartió todas sus viandas. Silencio, Chusma. La reina ha hablado. Alteza. Sus órdenes. ¿Qué hacemos con ellos? Las decisiones que también tendrán sus consecuencias. Algunas se notarán de inmediato, mientras que otras llevarán su tiempo. Elige con cautela. Hacedles entrar en razón a los latigazos. Reclutad a los hombres. Liberad a las mujeres. Vamos a reclutar a los hombres, ¿no? Vamos a necesitar gente, ¿no? Vamos en guerra. Tenéis fuerzas de sobra para llevar armas, ya que el duque de los perros os ha alimentado. Y puesto que os ha pagado, no necesitáis el dinero de las arcas del reino. Sargento, reclute de inmediato a todos los hombres de 15 años o más. Servirán durante 5 años. Joder. No, mi señora, no. No queda nada para la cosecha. ¿Quién se ocupará de los campos? Hostias, hostias, hostias. No me ha gustado esto. A ver. Mebe partió al galope hacia la finca de North Clayton, abriéndose paso entre los lugareños y dejando una nube de polvo tras de sí. Las lentes de Falconera siguieron hablando de la visita de la reina durante años, aunque siempre de puertas para adentro y en voz baja. Vale, hombre, yo qué sé. Quería reclutar hombres, pero no todos. Sino que, claro, que se llevan cargados los campos. Pobrecillos. Bueno. Dirígete a la finca de North Clayton. Es que no sé si mejorar un poco el campamento. A ver. Tenemos una mejora, pero no sé qué tocar, tío. Esto era esto, vale. Aquí tenemos el taller. Esto lo podía hacer. Aumenta el número de aleatores que puede equipar Mebe. Tienda de mando. Marca las solicitaciones de tesoros y recursos en el mapa de la región. Eso está bien para no perderse, ¿no? Es interesante. Entrenamiento. Esto ya lo tengo, ya. De acceso al campo de entrenamiento y te permite reclutar nuevas unidades de combate en la tienda de mando. Vamos a coger esta. Vale. Bien. Ahora me queda peladísimo. Porque no tenemos ningún duro, tío. Vale. Es que se necesitan muchos recursos, ¿no? Contrenamiento. Practique mejor tus habilidades contra la máquina. Ah. Puedes aquí echar partiditas para entrenar, ¿no? Elige una carta para cambiarla. Voy a quitarme una de estas que está RP y ya está. Y estos que son buenos me los dejo. Vale. Pues no quería jugar, pero bueno. Hostia, cuánta carta, tú. No puedo salir de aquí, tío. Es que no me interesa ahora... Me voy a abandonar, vale. Sí, sí. No quiero entrenar ahora. Podemos entrenar, vale. Eso está guay. Es bueno saberlo. La tienda del comedor, pues aquí estaba este. Que nos decía el tiempo que llevamos, misiones completadas, todo esto. Y aquí pues estaba Reinar. Vale. Y es la misma conversación. O sea que... Lo dejamos. Y salimos de aquí. Es todo súper rápido. Muy intuitivo y rápido todo. Venga. Muy pocos recursos, tío. Hostia, si cada cosa te... Mira los tablones, gente. Como el de luchero, tío. Esta nueva vez de anuncios es una importante fuente de información acerca de lo que está sucediendo en la zona. Si haces clic en ellos aparecerán indicadores en el mapa de la región que te mostrarán dónde encuentras lugares de interés. Guay. Perfecto. Sí, pero todo esto ya está pillado, ¿no? Botín. ¿Hay un botín ahí, tío? ¿Pueden marcar o algo o no? No. No. ¿Qué es esto, Reinar? ¿Bandidos atacando a los recaudadores reales? ¿A plena luz del día? Lo pagarán caro, Alteza. ¿Aquí? ¿Dónde? Ya lo creo que pagarán. La podredumbre se ha adueñado de Liria. No han cuidado muy bien de mi reino. Vale, pero antes de eso voy a ir para que un momento. Vamos a registrar todo esto de aquí. Aquí no hay nada más. Aquí está esto por fuera. A ver, ¿dónde está lo del botín? Aquí está el indicador. ¿Dónde estoy? ¿Estoy aquí? Ah, vale. El botín está... What the fuck? Aquí. No, no. Pues se ve que lo cogeo ya. Se ve que es algo que se me ha quedado. No sé. ¿No? Alteza, dos de vuestros súbditos imploran ayuda. Jarpeck y Wilmer se llaman. Al parecer un eje de su carro se ha partido y necesitan llegar al mercado. ¿Qué ordenáis? Llaman al supervisor del campamento a ver qué se puede hacer. Unas monedas bastarán. Nada, no hay tiempo para cargar esto. Venga, ya está. Aquí hay algo. Aquí hay una cueva o algo, tío. ¿Veis? A ver. Es esto. Punto de interés, ¿ves? Y aquí tengo un botín. Justo aquí. Lo que pasa es que no lo puedo marcar en el... Tengo zoom y todo también. Vale. ¿Dónde está el botín ese que me sale, tío? Hasta aquí. Joder. Tengo que dar toda la vuelta, chaval. Vale. Es que tengo que coger el camino, si no. Bueno, está bien porque así... Así no nos dejamos nada por el camino, ¿entendéis? Aquí, ¿qué hay aquí? ¿Esto qué es? Mi reina, encontramos a uno de la jauría de espalda en la casa. Lo hirieron en el asalto a la falconera y sus camaradas lo abandonaron. Está dispuesta a indicar dónde esconden su botín. Si le pertenemos la vida, claro está. Nos puede ser útil. Sí. No me dejaré sobernos por si me da gente de canalla colgando. No, no. Vamos, vamos. Nos puede servir. Vale. Una cascada. Debajo la cascada en puente. Vale, ya está. Ahí tendremos que llegar. ¿Cómo entro yo aquí? ¿Hello? Por aquí no. Tiene que ser por el otro lado. Estos son fragmentos de cartas, ¿no? Por lo que he podido leer. ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Cuidado! ¡Un desprendimiento! Hostia. Vale. En un santiamen, reina resaltó hacia Mebe, arrancando a la reina de sus sillas. Si hubiera llegado un instante después, Mebe habría siguiendo su destino bajo un enorme peñasco. Pero aún no estaba a salvo. Toda la escarpadura comenzó a derrumbarse sobre el camino, junto con la moría del templo que se dirigía sobre ella. Los gritos de soldados aplastados y moribundos creaban un clima sombrío para la reina, pero tenía que actuar. Retomar el control de su unidad. Destruir los peñascos. Reglas especiales. Batalla corta. Baraja. Abre reina. Abre cabeza. Abre cabezas. A ver qué va esto. Batalla corta. Ronda 3. Solo dura esta ronda, ¿eh? Algunas batallas están sujetas a reglas especiales, donde el poder no es suficiente para ganar. Para lograr la victoria debes completar objetivos específicos. En el mapa de exploración, dichas batallas están marcadas con un icono de rompecabezas. Vale. Esta batalla de rompecabezas en particular te ha objetivo de destruir todos los peñascos antes de que lleguen a la fila de mebre. ¡Retirada! ¡El muro se derrumba! ¡Salvaos! ¡Alteza! ¡El carro podemos usarlo para cubrirnos! ¡Adelante! ¡Hay que moverlo hacia adelante! ¿Y ahora qué? Vale. Hay que defender a Bebe, que está aquí. Vale. ¡Sois muchos menos de lo que esperaba! ¡Llamad a vuestros camaradas, Rediet! ¡Vamos, vamos! ¡Antes de que saquen látigo! Juega un arbalestero en la fila de combate cuerpo a cuerpo y luego ataca al peñasco más cercano. Vale. ¡Dame un objetivo! Vale. Vale. Hay que destruirlo, ¿eh? Juega un arbalestero en la fila de combate cuerpo a cuerpo y luego ataca al peñasco más cercano a Bebe. ¡Toma ya! ¡Perfecto! Juega otro arbalestero en la fila de combate cuerpo a cuerpo y luego ataca al peñasco más cercano a Bebe. Pues lo mismo. ¿Usa la habilidad de barrera de ca... Ah, vale. Ahí está. Es que en la última me hice daño yo mismo, en el capítulo anterior, tío. ¡Qué tonto! Bien. Bien, bien, bien. Poco a poco, poco a poco, porque no vais enterando las cositas. Esto os viene muy bien a la gente que os queréis iniciar un poquito en el WEN, ¿vale? En el juego oficial. Pues que os va a valer mucho de tutorial esto, al parecer. Vale. Tengo aquí como que puedo fabricar algo, pero no tengo una mierda de pasta aquí, no sé, ¿eh? Ah, esto cargaba la baraja. Ah, claro, porque podíamos crear cosas, es cierto. Ah, claro. Bueno, nada, no sé. De momento no voy a tocar nada de esto, tío. Vámonos. Seguimos. Iba por lo mío, por el loot. ¿Por aquí? No puedo ir. Aquí había algo, ¿eh? Ah. 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 Vale. ¿Cómo llego ahí arriba, tío? Habían cositas aquí arriba, pero no puedo ir. ¿Veis? Hay algo aquí, pero no puedo ir. Hay cosas aquí, habría que dar toda la vuelta. Voy a tener el dedo en la M. Así entro más rápido al mapa y voy viendo. Vale. Si aquí hay algo. Punto de interés. Nosotros tenemos que ir al sur, ¿no? Exactamente. Bueno, pues podríamos ver esta zona antes de irnos, ¿no? La del norte. Y aquí hay un indicador. Un sencillo carro de campesino carregado de heno venía traqueteando en dirección contraria. ¡Echaos a un lado! Vociferó el conde Calcuel sobre las espuelas. ¡Abrid paso a la reina! Los campesinos arrastraron con obediencia su carro hacia las ortigas del arcén. Al pasar, Mebe miró al interior y se quedó helada. Sobre el heno yacía un hombre herido, martirizado por la fiebre. Sus piernas vendadas despedían un hedor a podredumbre. ¡Dioses! ¿Quién le ha hecho eso? Preguntó Mebe. ¿Bandidos? No, mi señora. Respondió el cochero. Fue una bestia. Hacia el este, camino a humedales. Hay un campo santo tan antiguo como los elfos, según dicen. Prosiguió el campesino. Clétum estaba colocando cepos por los alrededores. Volvió corriendo, lleno de sangre, balbuceando algo sobre una moza de pelo largo que salió de su tumba. Lo llevamos con las buenas hermanas de Melitele ahí arriba. ¿Acaso puedan ayudarlo? Seguro que podrán. Respondió la reina. Aunque a la vista de las heridas del hombre, sabía que moriría antes del anochecer. Que los dioses os asistan. Me encanta a ti cómo está esto. Es un libro. Está narrado como si fuese un libro. La reina sirvió y su yegua reemprendió el trote. ¿Mando buscar a un brujo? Alteza, preguntó Calgwell. Uno de esos engendros daría buena cuenta del monstruo. Hasta que atrapemos a los bandidos, no permitiré que nadie sea cual sea su rango. Abandone la compañía. Aquel que lo haga será capturado al punto. Replicó Mebe. Pero si nuestro camino nos lleva cerca de humedales, quizás podamos encargarnos nosotros. ¿Alteza? Solo hemos luchado contra bestias y apenas hemos salido con vida. Para esa alemaña hará falta una espada de plata, fórmulas mágicas. Bastará una docena de arbalestas. Dijo la reina, con calma pero con firmeza. Y hace el favor de no ser tan cagica. Adelante, Calgwell. Tan cagica. Aquí finaliza la parte principal del tutorial. De ahora en adelante seguirás por tu cuenta. Uy, 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 uy. Ya está, ya. Ya está. Ya aquí, a partir de ahora vamos a morir. A ver, me deja solo. Vale, ya tenemos aquí un punto rápido. Bueno. Aquí hay un rompecabezas. Salud por aquí. No hay nada por aquí. No. Arrodillate y reverencia a los dioses. Serás recompensada. Melitele cuida de nosotros. Pero haríais bien en recordárselo con vuestras plegarias. Ya está. Siempre hay tiempo para rezar. Incluso en plena guerra. Bueno. Tampoco nos dice gran cosa. Aquí tenemos un taulón. Vale. Nos revelarán cosas. Batalla. Vale. Mientras viajaban por el camino, oyeron las campanas de un templo dedicado a la madre Melitele situado a cierta distancia. Mebe se giró hacia Reynar. ¿Qué tenemos hoy? ¿Una fiesta sagrada? No que yo recuerde, Alteza. El semblante de la reina se oscureció y apretó las riendas con fuerza. Entonces es la alarma. ¡Seguidme! Fragmentos de vidriera centelleaban en la hierba. El aire llevaba plumas y plumones arrancados de sus colchas. Las sacerdotisas se habían reunido en el patio para atender a los peregrinos heridos y levantar las estatuas derribadas, decapitadas o sin brazos. ¿Qué ha pasado aquí? ¡La jauría de Spala nos atacó! Suspiró la priora. ¡Robaron las ofrendas, las custodias, los libros sagrados! ¡Mi señora, os lo imploro! ¡Ayudadnos! ¡Recuperad lo que es nuestro! Tan rápidos como siempre, los exploradores descubrieron las huellas de los bandidos. Conducían hacia un bosque de avellanos al noreste del templo. El lugar perfecto para esconderse o tender una trampa. Ahora todo está claro. ¡Sabotaje! Los bandidos debilitaron las murallas. ¡Ah, la buena madre nos advirtió! Se avecinan tiempos difíciles. ¡Ah, la buena madre nos advirtió! Se avecinan tiempos difíciles. ¡Ah, la buena madre nos advirtió! Tengo algo por aquí. Mira, aquí está el tesoro, gente. Que hemos encontrado antes aquí. Ahí. En el mapa ese lo hemos visto. ¡Habría de Spala! ¿No se ha podido desbloquear la que se ha hecho? Ah, pues quizás porque estoy jugando offline. Debe ser por eso. Vale. Para eso me tendré que desconectar. No pasa nada. Han perturbado el descanso de los muertos. Alco cava sus tumbas y abre sus ataúdes. Han perturbado el descanso de los muertos. Vale, aquí parece que hay peleas, ¿eh? Ojo. De todas maneras los tengo marcados. Cuando me conecte puedo ir a por los tesoros, ¿veis? Tranquilamente. Están marcados en el mapa. Vale, pues vamos por aquí. Luego podríamos ir para acá. Luego para acá. Y ya vamos bajando, ¿no? Vale, rompecabezas. Este cementerio sagrado había sido en tiempos sin remanso de paz. Un lugar de oración, reflexión y meditación. Por desgracia, ahora los necrófagos correteaban entre tumbas exhumadas y había huesos humanos desperdicados por el recinto. Las sacerdotisas creían que la súbita aparición de las bestias auguraba una desgracia inminente. Pero, ¿en qué forma? ¿Qué destino guardaba a Lidia y sus gentes? Debilita a todos los enemigos hasta que tengan uno de poder. Vale, solo dura una ronda, ¿eh? Vale. Claro, es que si la pones aquí le quitas más, ¿no? Es como que ha pasado. A ver, voy a probar aquí, a ver. No, quito lo mismo. Vale, bueno. Lo único que aquí, pues, está... Pénsate que le mete a caña. Vale, él tiene sus cartas echadas, entonces, ¿no? Entonces yo tengo que hacerlo todo. Vale. 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 Cerro de guerra. Señuelo. Devuelve a uno aliado del campo de batalla a la mano. Vale. Arbalestero, a la orden. Es hora de que muestres respeto. Vale. ¿A esto qué era? ¿Esto va para abajo? Vale. A ver si es que no ha caído nadie, ¿cómo la voy a soltar? Vale. Vale, pero eso está mal, ¿no? ¿Y qué hago ahora? ¿No puedo pasar? ¿Ah, vale? Vale, vale, vale. Entiendo, 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 entiendo. Claro, 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 claro. Vale, ahora lo he entendido. Es que no sé cómo va esto, tío. A ver. No me sale ni esto. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Es que no sé por qué se han ido para atrás. No lo entiendo, eso. No sé cómo. Orden se mueve la otra fila, vale. Y sueño mortal, inflige cinco de años a un enemigo aleatorio. Es que aún no se mueve la otra fila. Es aún así. ¡Es hora de que muestres respeto! ¡Dame un objetivo! Aunque intentes ganártelos a todos, no podrás. ¡Arbalestero a la orden! El ejército se ve obligado a retirarse del territorio seguro. ¿Por qué? Me he quedado en cartas, ¿no? Es que no lo entiendo muy bien esto, tío. No lo entiendo muy bien la mierda esta. Tengo que reducirlos a uno de poder. O sea, que no lo tengo que matar. ¡Arbalestero a la orden! Es que así solo le quito uno, tío. Ah, bueno, no sé qué. La armadura no lo salvará. Ah, vale, 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 vale. Esta inflige el daño que haya de cartas aquí. Vale, lo entiendo ahora. Claro, vale. Vale, entonces hay que jugarlo así. Entiendo. Es hora de que muestres respeto. Solo necesito un virote. ¡Ay, no! ¿La quita cinco? Bueno, una más una, vale. Vale, ya entiendo cómo va esto. Entiendo. Vale. Es que... Es que... A ver, vamos a ver. Aunque intentes ganártelos a todos, no podrás. Vale, vale, vale. Claro, y esto por si la quiero bajar, yo bajo para que no me moleste. Vale, entiendo ahora. Seis, tres, cinco... Dame un objetivo. Ay, se quedaba a dos. Vale, uno Bájate a una Eso es Ahora la puta Venga, cómo le quito yo uno Vale, pero ya sé cómo es Tranquilo, Tiberio ¡Por Lidia! Es que le quitas la mata, tío Vale, pero ya sé cómo es Sí, pero ya lo tengo hecho Vale, perfecto Vale, ya sé cómo es Ya sé cómo funciona esto Claro, es que al principio Tengo que meter una más Eh, no me ha dado la carta Hostia Tres, seis Una copia de cada unidad adyacente de tu baraja Ah, adyacente Vale, vale, vale Bueno, no pasa nada Aquí la tengo justa ¿No? Exactamente Ahora bajo uno Pino turno Muevo esta aquí Muevo esta aquí Bajo otro Termino Y ahora muevo esta aquí Y le meto esta aquí Y listo Perfecto Es un rompecabezas Es que está guay porque es rompecabezas Eso está guay, tío Me mola Me mola Me mola mucho Me mola mucho, eh Ha estado muy guay esta parte, sí Claro, es que cada unidad Es según las cartas que hayan, tío Ha estado guay, tío Me mola mucho eso Vale, mi señora Un monstruo ha profanado uno de los mausoleos Y ha arrasado las tumbas sagradas Hay huesos desperdigados Y tesoros suficientes para llenar los cofres Estamos en guerra, Alteza Los muertos no los necesitan, ¿verdad? Lo que está muerto o muerto está Buscad un carro Y cargad las riquezas No se cometerán más acranijas en este lugar Dejad los tesoros Quisillad del mausoleo Sopesaré el asunto Por el momento proseguiremos No, no, no Si eres el mausoleo Normal Trabajar Pero como voy a saquear, tío Un Esto, tío Un seis cabritos Hay un cofre aquí Claro, solo se pueden coger cuando estás en línea Vale, vale, vale Gracias Gracias Pero luego si inicia sesión estará aquí otra vez el cofre O ya no me lo dan No lo sé No da igual Total, al buen juego a poco O sea que Al buen normal Vale Dijeron que el tiempo cura las heridas Que los recuerdos se desvanecen Que la pesadilla terminaría Y mi dolor cesaría Pero han pasado ocho años Desde que dejé el mundo atrás Solo oración Confesión y reflexión Todavía me pregunto Cuán diferente sería mi vida Si hubiera rechazado Esa última jarra de cerveza Si hubiera visto a ese niño Si hubiera tirado más rápido de las riendas Recé en su día por el perdón Ahora rezo porque todo termine y rápido ¿Qué hay tío? Se están moviendo las tierras estas por aquí Vale Ah, esa es la llave que hemos pillado Bien, guay Recursos Estamos aquí arriba Vale, simplemente Ir aquí A este punto de interés ¿No? Porque ahí arriba Creo que no podemos ir ¿O hemos ido ya? Sí Vale, un campamento aquí Sí, aquí vamos a dar Donde hemos salido antes A ver si es el campamento de bandidos Este Aquí un indicador Vale, no sé si tengo que darle Para que se descubra O... Es lo que quiero decir Majestad La jauría de Spala Ha masacrado una aldea entera Los testigos afirman Que la gente había rehusado Prestar ayuda a los forajidos Tenemos dinero Para dar dignas y cultura A estas pobres almas ¿Tenemos dinero Para dar dignas y cultura A estas pobres almas? Por supuesto Dale Vale 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 Morar alta Perfecto Vale Ahora luego bajaremos Vamos por aquí Y aquí no hay nada más Los bandidos habían acampado En un bosque cercano Con los ánimos inflamados Por el vino robado De la bodega del convento Ni siquiera habían apostado Centinelas Otra ronda Por las hermanas Los hombres de Mebe Estaban ansiosos Los profanadores Serían castigados Pero solo la reina Podía ordenar el ataque Atacamos ¿no? Ya es hora De ponerle correa A la jauría Espetó la reina Esboleando su caballo ¡A las armas! ¡Seguidme! Arras de vino Cayeron a tierra Cuando la jauría Se hizo con sus armas Los forajidos No se rendirían Sin plantar cara A ataque Vamos a ver Que tal se nos da Si los forajidos Hubieran decidido Escondarse En el espeso O sin montar guardia Esta batia Nunca habría tenido lugar Y podría haberse escapado Con su premio Por desgracia Estaban embriagados De victoria Y autoconfianza O tal vez Tal vez Los dioses Sedientos de venganza Contra los blasfemos Habían mermado Su vigilancia Y ahorita que escapen Tres carros de oro Y ahorita que escapen Tres carros de oro Batalla corta ¿Eh? Última ronda Elegio una carta Para cambiarla Me gusta Puedo cambiar Hasta 6 cartas No, me gustan Vale Resistencia permanente Cuando me ve Usa su habilidad Reduce su recuperación En 1 Bueno Se mueve a la otra fila Vale Tengo más cartas Atrás que había No son las mismas Vale Vamos a ir poniendo Esta Aunque intentes Ganártelos Todos No podrás El 9 De armadura Enflija 5 de daño A una unidad Si está en una fila Con fuego Enflija 5 de daño A todas las unidades De la fila Vale Y quiero review Invoca todas las copias De esta unidad Vale 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 Debería haberle hecho caso A la parienta A ver Evita que escapen 3 carros de oro Ha escapado 1 Vale 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 Ojo con eso Este año Tendremos una cosecha De cabezas De los oscuros Entonces que tengo que ir A por el carro Cuando salga O como va esto Eso es lo que no entiendo Ahí está el carro Es esto Tras dos turnos Al comienzo El turno escapa Entonces tengo que derrotarlo ¿No? Eh Eh Hostia No puedo usarla ahora Ah Que esto Parrea de carros Hostia Que me confundí de carta Si no llevaras tantas cosas Si no llevaras tantas cosas Podría saber eso Dame un objetivo Se me va a ir Se me va a ir el carro Claro Vale Pero son 3 los que no se tienen que escapar ¿No? No Es un infiltrado Va Va Si no Si no Si no Si no Ay, pero no lo mato Joder, nada, estoy perdido Vale, es que no sabía muy bien Cómo iba al principio Vale, va para allá Reinar Polo Otorga una carga a las unidades con orden agotada Vale, mola Voy a quitarme uno, ¿no? Vale Juego una herida aleatoria de tu cementerio Vale Estamos libre de tropa Juega la primera unidad de ofensiva de tu garaja Izquierda, derecha Izquierda, derecha Mi corte favorito La pierna Vale Pasa que el carro ese se nos va a ir Porque hasta que no pongamos cartas Claro Necesito un carro de estos, tío ¿Quieres bailar, camarada? Ja, ja, ja Dime que es una broma Arbalestero A la orden Vale No voy a malgastar esta Porque este se me va a escapar O sea que Puedo acertarle a lo blanco del ojo A media lengua Hostia, pero se ha tirado para abajo Malditos Mueve tres cartas a la otra fila de su lado Infligadores de año A todas las unidades desplazadas Cabrón, ¿no? Su majestad es Excepcional Aunque intentes ganarte los que todos no podrás Si no llevaras tantas cosas Podría saber eso Pero no te bajes Es que esta no la entiendo Esta carta, tío ¿Ves? Se baja Y aquí le inflige cinco de daño aleatorio No entiendo esto ¿Me das esos preciosos pendientes? O tengo ya Ups ¡Facetes, Virios! ¡Arriba las manos! ¡Ya! La armadura no lo salvará Hay que mover el culo Vale Vale Me he quitado el carro encima, tío Hostia, es que hay otro carro ahí ¡Ay, qué putada, tío! Ahora se me va Como que desde aquí no llegamos, ¿no? Es que aquí no me llega, tío Me faltan cartas Es que la puedo cagar si la meto aquí debajo Solo necesito un virgo Ah, sí que llega, sí Sí que llega la arquera, sí Necesito una carta, tío No tengo más cartas, tío ¡Ay, me ha ganado, tío! Las ondas son fáciles de esconder Espérate Has perdido la ronda Derrota Vale Más o menos le pilló ahí el tranquillo Venga ¿Qué dices, tío? Flipao La abuela madre que lo parió Izquierda, derecha Izquierda, derecha Mi corte favorito La pierna De ánimo voy bien Pero estas botas me están matando Hay una época para cosechar Y otra para morir Ya estamos ¡Reagrupaos! Una y otra y otra vez Vale ¿Me das esos preciosos pendientes? O tengo que apagar Ya voy Ya voy No ¡Qué cabrón! ¡Es hora de que muestres respeto! ¿Sí? El ejército Es una pérdida de tiempo Para alguien como yo Bien Aquí irá por el siguiente carro En cuanto salga Aunque intentes ganártelos a todos No podrás Ahí está el carro Vamos a poner el carro Primero Puedes pagar el peaje De dos ¿Plata? ¡Ay! No lo puedo poner aquí, tío No me jodas Hay un máximo de cartas Tío Vale Vale La armadura No lo salvará ¡Ay! ¿Le queda uno? No me jodas Hay que mover el culo Ahora no lo puedo meter aquí ¿Qué hago aquí ahora? Esto no me da la carga, ¿no? Lo ha echado aleatoriamente, tío Es que le hay que mirar lo que le queda ahí, tío Ah, bueno Sí, pero la puedo matar desde aquí, coño Si le queda uno Vale, vale Ahora solo tenemos que defendernos Estoy tonto yo también, gilipollas Estaba pensando solo en esta, tío Hostia, que hay otro carro No hay tiempo para eso Sí, pero es el último turno, ¿no? Solo necesito un virote No lo voy a matar O sea que Bueno, por si acaso le doy a esta Le vamos ganando bastante Bien Bien Hostias Ha costado, ¿eh? Joder, tío La compañía de la reina derrotó a los bandidos Y recuperó el botín Cálices de plata Relicarios de madreperla Túnicas con bordados de oro Las sacerdotisas estarán muy agradecidas Por la devolución de sus tesoros, Alteza Rezarán con fervor por vuestra victoria Opinó Reinar Aunque También podríais quedaros la plata E invertirla en recursos de guerra Dinero U oración Que no será más útil A ver Vamos a ser humildes Y ya está Son tiempos difíciles para el reino Dejo la reina tras una pausa Pero eso no justifica Que abandonemos nuestros principios Es ahora cuando más debemos defenderlos Mebe Ordenó que devolvieran todo a las sacerdotisas Hasta el último florín Conmovidas por el gesto de la reina Algunas novicias Se unieron a las filas de Mebe Para auxiliar a los soldados de Lidia Venidos en la batalla Oye La reina y su compañía Partieron sin oro Para sufragar sus esfuerzos Pero sin duda Más nobles de espíritu Vale Médica de campo Bien, perfecto Esta carta se ha añadido a tu ejército Y la puedes encontrar en la tienda De mando Perfecto Pues nada gente Lo vamos a dejar justamente aquí Vale Llamamos más de una hora Vamos a recoger todo esto Total, mira Aquí me dan cosillas ¿Veis? Recursos Mi querida Jauría En cuanto liberéis a las devotas sacerdotisas De sus innecesarias Frusilerías Quítate al sur A la finca de Lord Clayton Se rompería que ha acumulado una gran suma Para la dote De su no muy atractiva hija Pero ¿Puede forjarse el amor verdadero Sobre un montón de monedas? No creo Salvemos al pobre Hombre de un matrimonio infeliz ¿De acuerdo? Vuestro duque de los perros Conde de los chuchos Gran rey de los sarandanos Su alteza vagabunda Subivaracha Señoría Puedes atar a un perro rabioso Pero no evitarás que muerda Pues muy bien Para que te invito una yoya Tonto Pues nada Lo dejamos justamente aquí Espero que hayáis pasado un buen ratito La última pelea se me ha ido las manos No sé si editar un poco La pelea o no Nada, no la edito Para que da igual Gente, así lo veis Veis nuestros primeros comienzos Luego si veo En otro capítulo Que se O sea Que muero una y otra vez Otra y otra Y otra Y otra Y otra Ahí ya edito Pero esta como Es para hacernos un poquito más Más o menos a las cartas Pues quiero que lo veáis ¿Vale? No quiero quitar un trozo Para que luego no sepáis Lo que estoy haciendo Así que pues nada Espero que hayáis disfrutado Like y favoritos si os gustó Podéis suscribiros al canal Compartir Lo que queréis Y nos vemos Saludos Chao